Bienvenido a un nuevo resumen informativo, donde reunimos las noticias en pocos minutos para usted. Soy Cristian Lobo y este segmento llega gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Leutilo Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. El Consejo Regional de la Fundación Las Rosas de Osorno ha lanzado una rifa para recaudar fondos destinados a la calefacción del Hogar Santa María durante la temporada invernal. Los boletos tienen un valor de mil pesos y ofrecen 15 premios atractivos. El sorteo se realizará el 31 de julio ante notario público. La directora regional, María Cristina Kenner, destacó la importancia de esta iniciativa para apoyar a los adultos mayores y mencionó que esta acción se complementará con la colecta anual de agosto y el encuentro fraterno de octubre. La Fundación Las Rosas, con 57 años de trayectoria, sigue su misión de brindar cuidados dignos a los adultos mayores más vulnerables del país. En Entre Lagos, estudiantes de Inacap y secundarios participaron en la plantación de más de 260 árboles nativos y 3.000 tulipanes, con el objetivo de embellecer la comuna de Puyehue y convertirla en una ciudad verde. La actividad, que contó con más de 40 estudiantes, es parte de una alianza público-privada que incluye a la Municipalidad de Puyehue y varias instituciones educativas. Marco Gómez, docente de turismo en Inacap, Osorno, y Paola Lagos, presidenta de la Corporación Impulsa Puyehue, destacaron la importancia de esta iniciativa para fortalecer lazos comunitarios y sensibilizar sobre la conservación del entorno natural. Tres personas fueron encontradas fallecidas en una residencia en Pasaje Entel, en la comuna de Quillón. Las víctimas son una mujer de 39 años y sus dos hijos menores. El fiscal Fabián Fernández Gatica lidera la investigación para esclarecer las causas de los decesos. Personal de carabineros y de la Policía de Investigaciones trabajaron en el lugar para recubilar pruebas y determinar las circunstancias del trágico suceso, mientras la comunidad de Quillón se encuentra conmocionada. Un grave accidente de tránsito ocurrió en la avenida Héroes de la Concepción, en Osorno, resultando en una colisión frontal de dos vehículos. Uno de los conductores, un hombre de 36 años, fue trasladado al Hospital Base de Osorno, donde falleció. La teniente Nicole Catalán Caro, de la Subcomisaría de Investigaciones de Accidentes en el Tránsito, instó a la comunidad a usar el cinturón de seguridad y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias similares. Representantes de diversos gremios se reunieron con diputados de la Araucanía para abordar temas cruciales como la crisis forestal, seguridad y los incendios forestales. El presidente de la multigremia de la Araucanía, Patricio Santibáñez, y otros líderes gremiales destacaron la importancia de la colaboración estatal para resolver estos problemas. Los diputados locales subrayaron la necesidad de apoyo gubernamental para el sector forestal, vital para la economía regional y nacional. Este jueves se lleva a cabo la votación para el regreso del bolsillo familiar electrónico, un apoyo económico crucial para muchas familias de la región de Los Lagos. El diputado Héctor Barría destacó la importancia de este beneficio y la necesidad de coherencia entre los discursos y acciones de los parlamentarios. La votación es vista como una prueba de compromiso hacia el bienestar de los ciudadanos más necesitados. Carabineros, junto con el Servicio de Impuestos Internos y Rentas Municipales, realizaron una fiscalización en peluquerías y barberías de Osorno. El mayor, Diego Gajardo, explicó que la acción busca asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes. Se detectaron varias contravenciones, resultando en la emisión de dos infracciones. Estas fiscalizaciones son parte de una estrategia para mantener el orden y la seguridad en áreas comerciales concurridas. Un peatón fue asaltado en la Plaza de Armas de Osorno durante la madrugada. Una mujer y un hombre lo golpearon y robaron su celular y billetera. La mujer fue identificada y detenida gracias a un testigo. La delincuente de nacionalidad colombiana fue formalizada y quedó en prisión preventiva. El hombre implicado en el asalto huyó y aún no ha sido localizado. En una reunión extraordinaria, la Asamblea de Socios de Agro Yanquiwe ratificó a Eduardo Schuérter como presidente del gremio para el periodo 2024-2025. La nueva mesa directiva incluye a varios vicepresidentes, secretarios y tesoreros que trabajarán en diversas comisiones para apoyar los rubros productivos y fortalecer el gremio. Latam Airlines inauguró un vuelo directo desde Puerto Montt a Puerto Natales con tres frecuencias semanales. Este nuevo servicio, operado por aviones Airbus A320, reducirá el tiempo de viaje en cuatro horas al no pasar por Santiago. La iniciativa fue celebrada con una ceremonia en el aeropuerto El Tepoal, destacando su impacto positivo en la economía y el turismo de la región. La baja temperatura, de menos 2 grados Celsius, en la comuna de Puerto Montt, causó una serie de accidentes en la provincia de Yanquiwe debido a la escarcha en las vías. Hasta el momento se han registrado más de una docena de accidentes, incluyendo colisiones y volcamientos. Las autoridades instan a los conductores a extremar las precauciones y reducir la velocidad para evitar más accidentes. Por cierto, cabe señalar que este tipo de accidentes, producto de las condiciones climáticas, también se han registrado en las provincias de Osorno y Chiloé. El complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré está habilitado para vehículos particulares y buses con uso obligatorio de cadenas, mientras que el tránsito de camiones estuvo suspendido hasta las 14 horas. Vialidad de Chile y Argentina trabaja en el despeje de la ruta de forma continua. Se recomienda a los conductores estar preparados para las condiciones invernales y llevar cadenas obligatoriamente. Además, como ya se sabe en esta época, hay que estar permanentemente actualizado, pues si bien al cierre de este resumen informativo el Paso Zamoré se encontraba abierto, es probable que, si las condiciones climáticas continúan como hasta ahora, vuelva a haber un cierre. Esté atento a la actualización. El sur de Chile, con toda su magia, suele tener condiciones climáticas cambiantes y, como decían mis padres, es mejor estar informado del pronóstico del tiempo. Así, para Osorno este viernes, se espera una mínima de menos 3 grados, una máxima de 7, vientos de sur a norte a más de 10 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias, tampoco para Portomont, que espera una mínima de 0 grados, una máxima de 7, con vientos de norte a sur a más de 9 kilómetros por hora. En tanto, para el día sábado en Osorno, se espera una mínima de menos 1 grado, una máxima de 10, vientos de norte a sur a más de 9 kilómetros por hora. Es probable que haya chubascos también en Portomont, que espera una mínima de 2 grados, una máxima de 8, vientos de norte a sur a más de 16 kilómetros por hora. Y como bien usted lo sabe, en este resumen informativo hemos utilizado fuentes confiables. Para más detalles, señas y enlaces, visite nuestro sitio web www.paislobo.cl. También nos puede escuchar en Spotify o su plataforma favorita de podcasts, además de la sección de podcasts en nuestra web. Y si le gustó nuestro contenido, lo invitamos a compartirlo y recomendarnos. Agradecemos desde ya su apoyo, pero, sobre todo, que comparta su tiempo e interés por mantenerse bien informado. Y por cierto, este resumen informativo es posible gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en pleno centro de la ciudad de Osorno, calle Eutilo Ramírez 1079. Y no lo olvide, para información de última hora, síganos en nuestras redes sociales. Nos reencontramos mañana. ¡Gracias!